Limpia Limpia frente al espejo Las heridas en el rostro Que dibujan el recuerdo de años rotos Antes la enamoraba La llevó hasta el matrimonio Se casó con el mismísimo demonio Lo sabe, lo acepta Que vive en la tormenta Sus ojos, sus labios Moraos como los lirios No tiene nadie a quien llorar Y si lo encuentra hay más tormenta Golpes, torra mala mujer Que no tienes en casa la magia cruel Es lo que tiene que aguantar Del hombre que la quiere La quiere entre barrotes Para que nunca brote Para que nunca brote Para que nunca brote La risa y el aire se fueron con su juventud Mirando al suelo va caminando con su cruz No tiene nadie a quien llorar No tiene nadie a quien llorar Y si lo encuentra hay más tormenta Señora, denuncia que le he hecho esto Es que no confía en la justicia Es lo que tiene que aguantar Es lo que tiene que aguantar De los que la protegen No sabe, no contesta Por miedo a lo que venga Por miedo a lo que venga Por miedo a lo que venga Desea la muerte al otro de sus días Que vuelva la risa Y el aire aunque es en juventud Más rayo, lo aparta Y descolgarse de sombrer Que vuelva la risa Y el aire aunque es en juventud 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 Y el aire aunque es en juventud